hoy día vamos a compartir con una de las mascotas más buscadas por todos los niños que son los hurones o ferrets así es y para conocer más de ellos aquí y saber cómo tenemos que cuidarlos antes de comprarlos le damos la bienvenida a la doctora marta sánchez y también a gabriel y a sofía que son los dueños de este bellísimo hurón como se llama que con jose mira si quieres te voy a pasar a que encanta el nombre que elegante no bueno platícanos un poquito de por qué son tan populares estos estas mascotas los ferrets o los hurones como se los llamamos son de las familias de las comadrejas como la zorrilla y ellos son populares porque ellos son amistosos leales graciosos amorosos bueno es una de mis mascotas favoritas además son requieren bien poco espacio pueden vivir en un apartamento muy pequeño puedes viajar con ellos lo metes en un saco y eso es suficiente y por último no hacen ruido que molesta a los vecinos claro la verdad es que vemos que es súper tranquilo le quiero preguntar a sophie es obediente te hace caso sí o eso es necio es muy portado es muy bien portado no es travieso no es travieso gabriel sí que tan longevos son cuántos años puede vivir un bueno buen con buen cuidado buen cuidado pueden vivir hasta 10 años y digo buen cuido porque ellos se escapan tienes que mantener supervisión todo el tiempo y claro viven cuando no están supervisados en una jaula tienen requisitos de nutrición muy importantes de hecho tienen sus propias comidas y el cuido veterinario tiene que ser un veterinario especializado en animales exóticos o sea viven 10 años pero hay que prestarles atención doctora marta platícanos un poquito más de estas comidas especiales estos cuidados especiales que las personas que quieren comprar un hurón deben de tener bueno debes tener una comida de hurones especial para hurones claro pueden comer este un poco de vegetales un poquito de frutas pero su comida principal es la de hurones que se consigue fácilmente en uno de los problemas principales es nutricionales además de otros problemas médicos que pueden tener como baja azúcar problemas de la espalda por eso si lo vas a adoptar ten en mente que tienes que hacer tu tarea estudiarlos y estar segura que es un animalito que tú puedes tener y mantenerlo bien esto quería preguntar ya no son tan salvajes ya son domesticados como lo fueron los gatos o sigue siendo animal no los hurones fueron domesticados hace 2500 años ellos ellos cazaban si ellos cazaban en la edad media este cazaban ratones y conejos luego en eeuu en los años 30 y 40 cuidaban los graneros de las ratas y ya desde los 80 en los eeuu son mascotas y son unas mascotas súper populares y como dije una de mis favoritas guau y rápidamente antes de irnos ellos pueden convivir con otro tipo de animales claro ellos pueden hacer una amistad muy fuerte con perros gatos conejos sí sí se llevan bien claro como como todo pero si ellos juegan con perros y de hecho que jose tiene un amigo que vive en la casa que es el tipo de animalito es es un perro y se llama pai y se la llevan bien son amigos qué belleza gracias doctora gracias gabriel gracias sofi gracias que con jose que con nosotros adquirir un hurón pues estos son los cuidados y es muy importante para tenerlos en casita